El sentir común y pasar a la acción con agendas concretas para la unión de los pueblos fue el llamado de la segunda jornada del encuentro para una alternativa social mundial que sesiona en Caracas, Venezuela. Los movimientos revolucionarios que estamos en el poder debemos mantener la movilización de masas permanente. Es una de las claves de la revolución bolivariana. Pueblo activado, pueblo movilizado en cualquier circunstancia. Es la única forma. Tenemos que retomar el trabajo de base, como decimos, que el mismo compañero Chávez decía hay que ir de casa en casa para convencer a la gente de que el capitalismo no sirve. Hay que dar la lucha ideológica por todos los medios posibles de las redes, de los medios de comunicación, de la televisión. Varios líderes mundiales y del continente se dieron cita en este espacio de integración, quienes coincidieron en la necesidad de renovación, la búsqueda de alternativas y la toma de conciencia colectiva para enfrentar las grandes tareas del continente en estos tiempos. Entonces ha sido un encuentro de inspiración y de compromiso con la revolución bolivariana. De tomar conciencia del tamaño de las tareas que tenemos por delante. Porque como decía yo a Pedro, tenemos un consenso del diagnóstico. Tenemos una idea bastante común de los problemas. Incluso a veces nos criticamos bastante a nosotros mismos. Pero ¿cómo avanzar? ¿Y en qué proyecto vamos a construir unidad en este punto? Y por eso una reflexión importante de estos días ha sido cómo fortalecer el espacio, el Consejo de Movimientos Sociales, o el espacio que ALBA abre para un diálogo permanente, un sistema de trabajo continuo con los movimientos populares de la región para profundizar este proyecto de emancipación que es el ALBA en el espíritu de la libertad, de la rebeldía, de la insurgencia, que hemos trabajado estos días. ¿Cuántas veces gritamos, otro mundo es posible? Nosotros hemos experimentado que otro mundo es posible. Pero unidos, organizados, defendiendo nuestros recursos naturales. Hermanas y hermanos, ¿cuál es la meta? Yo desearía, no solamente hay que dos países liberados, las consolidadas, Cuba, Venezuela. Quisiéramos ver acá 15, 20 años, 5, 10, 15 países ya consolidados, antiimperialistas. Esa es nuestra meta. Entramos aceleradamente a una nueva época, Evo, Zelaya. Y tenemos nosotros que ir a la vanguardia de la nueva época. Si nos quedamos con el viejo discurso, con las viejas consignas, con las viejas formas de hacer política, nos pasarán por encima. Y nos harán polvo cósmico a todos y a todas. Y vendrán, como dijera el Libertador, dejaremos para la posteridad varios siglos de dominación y esclavismo y colonialismo a la hora del fascismo. Enfocados en una agenda 2030, las naciones latinoamericanas se encaminan a un diciembre de historia, donde se conmemoran los 30 años del abrazo entre Fidel y Chávez y los 20 años de la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. De esta forma, representantes de dicha organización, movimientos sociales e intelectuales, pisaron la bandera de la renovación permanente, el trabajo en la base y la construcción de un programa común para realzar la voz americana ante el mundo. Desde Venezuela, Adrián Almagro, Rafael Alemáñez y Amalia Ramos para el Canal Cubano de Noticias.